Pasa mi nino, opa, lluvia de un corrá, pasa el berrije y esa pajarillo, opa, lluvia de un corrá, pasa la barrilla y pasa el barrio, opa, lluvia de un corrá, pasa una potra. ¡Joder Gucci! ¡Joder Gucci! Pasa mi nino, opa, lluvia de un corrá, pasa un corrá, pasa una potra. ¡Gracias!